El Subdirector General de Operaciones de la Policía Nacional Civil, Edwin Ardiano, giró instrucciones a los elementos de fuerzas especiales y grupos de reacción inmediata GAR, así como elementos de comisarías para desarrollar operativos en puntos estratégicos para evitar actos delincuenciales. Hacer recorridos tipo comandos, incursiones para la identificación, el registro de personas, no solo en motocicletas, sino en vehículos, taxis, mototaxis, cualquier medio de transporte y también algunos transportes todavía colectivos que están ya circulando. Por lo tanto, necesitamos nosotros hacer un despliegue ahorita en todo el área de la ciudad capital, entiéndese zona 18, zona 6, zona 1, zona 7, zona 12 y lo que es Vía Nueva específicamente. Entonces tenemos un despliegue con más de 20 equipos de trabajo, con unidades motorizadas de 4 ruedas y de 2 ruedas, acompañados con FEP y Logo Grill. Entonces el objetivo, como les digo, es tener un despliegue primero estratégico. Segundo, generar esas acciones positivas. Y tercero, pues darle a la población guatemalteca esa tranquilidad, esa paz que la Policía Nacional Civil por ley le corresponde darle a la población. Hasta el momento hemos tenido ya algunos hechos positivos en el día de hoy. Como pueden ver, ya una persona a través del MI3, es importante también resaltar esa parte científica con la cual cuenta Policía Nacional Civil. A través del MI3, pues hemos logrado detectar a una persona que tiene orden de captura por extorsión y también una persona indocumentada de la nacionalidad hondureña que también fue identificada en este momento a través del MI3. Más de 20 equipos conformados por 150 elementos participaron en los operativos realizados en la Zona 1, 18, Zona 6 y otras calificadas con incidencia criminal.